las temáticas son derivadas en general verdad hablar de propiedades de la definición de la derivada, hablar de la regla de la cadena, derivación implícita, derivación logarítmica. Por ahí me dijeron algunos desde que les entra razón de cambio. Para empezar, hagamos uno sencillo respecto a la definición del límite. Recordemos que entonces cuando definimos un límite, cierto, de una función cualquiera, al calcular esa derivada, técnicamente lo que estamos haciendo es calculando un límite de un pequeño incremento. Cada vez se hace más cercano a cero. Entonces aquí es donde empezamos como a hacer esa definición de la derivada. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Cierto. Que básicamente si nosotros tratamos de entender un poco a qué se refiere con ese límite, supongamos que nosotros tenemos una curva cualquiera acá, cierto. Entonces nosotros siempre, 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 siempre podemos hacer algo con esa curva. ¿Qué podemos hacer? Siempre vamos a definir como digamos unas coordenadas, cierto. Una x sub cero, un y sub cero. Y por aquí tenemos un x1, y aquí tenemos un y1, que correspondería a eso, cierto. Entonces, técnicamente nosotros podemos definir, mira que aquí, esto que está acá, esto que está acá, es, la distancia es dada por x1 menos x0, cierto. Y esto pues lo podemos llamar, por ejemplo, el delta x, por el momento, ¿sí? Y esto que está acá, pues básicamente es y1 menos y0. Entonces, por ejemplo, definamos el, la pendiente de una recta que se estaría dando entre estos dos puntos. La pendiente sería, recuerda que es el punto, más el punto de arriba, menos otro, y1 menos y0, cierto. x1 menos x0, esto sería como la pendiente de esa recta, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, pero, estas y, recuerda que también las podemos interpretar como f de x. Pero entonces, esta es f de x1, y esta es f de x0, ¿verdad? Entonces, yo esa pendiente la puedo escribir así, f de x1 menos f de x0, sobre x1 menos x0. ¿Sí? Pero mira que es lo interesante. Lo interesante de esto, es que si te fijas, si te fijas acá, este x1, este x1 que está acá, va a ser. Desde el punto x0, más esta distancia que está acá. ¿Sí o no? O sea, de x0, más este pedacito. ¿Cierto? Que x1 puede interpretarse como x0, más el pedacito que tengo que recorrer. Si yo hago eso, mira que me queda. f de x0, más el delta de x, menos f de x0, sobre x1, menos x0. Ah, bueno, podemos escribir el de abajo y una vez como ese, como ese incremento. Ahí está. Aquí está como ya el argumento principal para la derivada. ¿Por qué? Porque ya lo importante acá es recordar que aquí hay una recta, una camión de color, entre esos dos puntos, ¿cierto? Pero queda interesante cuando, bueno, supongamos acá, cuando esa recta cada vez se acerca más y más y más y más a un solo punto. Cuando cada vez más y más se acerca a un solo punto, ahí es donde está interesante. ¿Por qué? Porque estamos garantizando precisión con esa pendiente, ¿cierto? ¿Y cómo decimos que esa pendiente, esa recta comienza a acercarse hacia un punto? Pues básicamente, cuando este incremento se hace cada vez más pequeño, o sea, cada vez me acerco más acá, cuando me acerco cada vez más el punto, estoy diciendo entonces, en realidad, que esa derivada está teniendo una pendiente que se acerca a un punto nomás, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos ese acercamiento? Pues con la definición de límite, ¿cierto? Nosotros vamos a cambiar el delta de X por un H, pero funciona igual, esa H es este incremento que haya entre el punto inicial y el punto final. Pero como este punto cabe, no estamos acercando más al inicial, entonces decimos que esa distancia se acerca a cero. No es cero. Recuerda que en los límites nunca estamos diciendo que es cero. Estamos diciendo que se acerca, que es diferente. Y entonces, cambiando esos datos, ya llamando este X cero como un X arbitrario cualquiera, pues efectivamente, tenemos la definición de la derivada. Pero mira que esto parte de la pendiente, por eso es que tienes que tener muy en cuenta, ojo, la derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función. Eso es lo que representa la derivada, porque parte de la definición dependiente de una recta. Listo, eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Bien. Entonces, por ejemplo, a ti te enseñaron que la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Sí. Listo. La pregunta es, venga, ¿será que yo podría, por la definición del límite, cierto, por la definición formal de la derivada, que es la del límite, podría encontrar esa derivada? Lo hiciste, lo sabes hacer. Si te dicen, demuestra la derivada de seno a través de la definición del límite, ¿sabes hacerlo? ¿No? No. Bueno, vamos a hacerlo como ejercicio práctico para entender cositas. Entonces, recuerda que tenemos que la derivada, entonces, es esto, la definición. Listo. En este caso, vamos a definir la función seno de x, ¿verdad? Entonces, vamos a calcularla. El límite, cuando h tiende a cero, ojo, entonces aquí, f de x es seno de x, entonces, f de x más h es reemplazar, donde esté la x, esto que está, este nuevo argumento. O sea, que estamos diciendo que esto sería seno de x más h, menos f de x normal, o sea, el seno de x, sobre h. Entonces, aquí, hay que acordarse de una identidad sencillita. Recordar que el seno de alfa más beta es seno de alfa, coseno de beta, más, ¿cierto? Seno de beta, coseno de alfa. Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí lo hacemos. Entonces, el límite, cuando h tiende a cero, de, que esto se estaría, el seno de alfa, o sea, el seno del primer ángulo, o sea, el seno de x, por, el coseno del segundo, coseno de h, más, el seno de h, por el coseno de x, menos el seno de x, todo, sobre h. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí bien. Ok. Entonces, uno llega acá, uno llega acá, y uno empieza como a, a, a penar. ¿Sí o no? Porque uno dice, bueno. Uno dice, bueno, ¿y yo qué hago a partir de acá? O sea, usted sabe que, por lo general, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer, de alguna u otra manera, es eliminar el problema que yo tengo en el límite, ¿cierto? Que en este caso, mi problema radica en que tengo acá abajo, esta h. Y mientras yo tenga esta h acá, uno dice como, bueno, madre, pero entonces ahí, yo qué, qué hago con esa vaina, ¿cierto? Porque entonces, necesito arreglar eso de alguna u otra manera. Entonces, para eso, juguemos como, un poquito, un poquito, vamos a ahogar, un poquito, como con, no sé, cómo se le dice, vamos a ahogar un poquito con álgebra, con matemáticas básicas, ¿cierto? Vamos a ahogar un poquito con matemáticas básicas. Lo primero es que vamos a dividir esto, en dos fracciones. Vamos a hacer dos fracciones. ¿Sí? Entonces, tendríamos aquí, dejémoslo así, empecemos en esto. Tendríamos el límite, cuando h tiende a cero, de el seno de x coseno de h sobre h, ¿sí? Más el seno de h coseno de x sobre h menos el seno de x sobre h. ¿Qué hice? Una propiedad sencillita, propiedad sencillísima de los de las fracciones. ¿Sí o no? Tengo una suma de fracciones homogéneas, las separé en cada una de las fracciones, ¿cierto? Eso ya lo sabes. ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, mira acá, tenemos, aquí en este lado, un seno de x por acá, y tratemos por acá un seno de x. Entonces, yo podría decir, ve, ¿y por qué no agrupo eso y saco un factor común? Digo, seno de x, ¿qué queda? Coseno de h menos uno sobre h. ¿Cierto? Más, aquí me queda, seno de h coseno de x sobre h. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí? Todo bien. Bien. Entonces, aquí, aquí le cuento, aquí la pregunta es, ¿te acuerdas cuando estabas viendo límites, la, la definición de los límites trigonométricos fundamentales? No mucho. No mucho. Uy, no se te puede olvidar esas cosas que son bastante importantes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, es que nosotros vamos a poder, digamos, poder resolver este problema. Míralo acá. Recuerda, son, hay unos, pues, muy importantes, pero entre esos está esto. ¿Te queda que cuando yo tengo esto? Cuando yo tengo este límite, este tal cual, así como está ahí, miren, vale, sí, ¿sí? Y cuando yo tengo este límite, este vale 1. ¿Sí o no? ¿Ya te acordaste? Sí, sí, ya me acordé. Ok, vamos, mira, mira que recuerda que seno X es una función, ¿verdad? Y coseno X es una función, pero te pregunto algo, el límite, la variable del límite depende de esas funciones. ¿Sí o no? ¿Qué dices? Sí. Sí. mira que aquí tengo H, y esto es X. Entonces, si el límite está respecto a H, y las funciones están respecto a X, yo puedo considerar las funciones como una constante, ¿o no? Porque no dependen de la variable, ¿sí? Entonces, no. No, eso es muy importante, ¿por qué te aclaro eso? Ojo que esto es muy importante, no solo en este, no solo para este curso, sino para cursos, por ejemplo, como cálculo integral, cuando llegues al último parcial, en el último parcial, usted tiene que hacer algo que llama demostraciones de, pues, demostración de convergencia de series, ¿cierto? Y algunas, y te mostrar algunas convergencias, es calcular algunos límites, ¿sí? Y te vas a dar cuenta ahí también, que el límite va a tender, el límite es respecto a una variable, llamada n, por lo general, y a veces van a aparecer en algunas cosas, en términos de x, y usted las puede sacar, ¿ok? Entonces, es importante saber eso, aunque sea una función, nosotros sabemos, por el concepto básico, que una constante, el límite de una constante, una función, pues, sale la constante, ¿verdad? eso lo entendemos, pero entonces, aquí la cosa, aquí la cosa cambia un poquito, también podemos decir, que ojo, si la variable, en la que estamos calculando el límite, es diferente, a la variable de una función, técnicamente, yo puedo considerar, esa, variable, esa función, en términos de otra variable, que no está respecto al límite, como una constante, es decir, que como esto, que está acá, depende de x, pero el límite, depende de n, pues entonces, yo puedo sacar, esa función, de mi límite, ¿cierto? Pero entonces, para eso, primero aplico la, una propiedad básica, de suma de límites, que es esta, recuerda, que, el límite, de una suma de funciones, es la suma de los límites, pues aquí está, ahora sí, voy a aplicar, eso que te dije, como esto depende de h, y aquí tengo, la función x, independiente, y está multiplicando, yo la puedo sacar, entonces aquí me queda esto, seno de x, por el límite, cuando h tiende a cero, del coseno de h, menos uno, sobre h, más, aquí igual, el coseno de x, no depende de h, entonces lo puedo sacar, ahí está, listo, ya que falta aquí, la identidad básica, ¿cuánto da esta identidad básica? cero, ¿cierto? sí, y la otra es uno, uno, ah, entonces mira, desaparece esta, ¿y qué me quedó? coseno de x, y ahí está, por eso es que, la derivada de seno, es coseno, pero ojo, hay algunas derivadas, hay algunas derivadas, que no se pueden calcular, por la definición de límite, o no es que no se pudieran calcular, solo que ya son muy complejas, para calcularse, por la definición de límite, ¿cierto? entonces para eso, ya recurrimos, a otras técnicas, por ejemplo, como la derivación logarítmica, para hacer demostración de esto, pero bueno, ¿ya te acordaste un poquito, de cómo se aplica, la definición de límite? sí, sí, ya, listo, ya había, y no me acordaba, bueno, maravilloso, se lo tengo, pues como, para que lo tenga en cuenta, porque puede que de pronto, le hagan alguna pregunta, respecto a eso, puede, ¿cierto? han pasado de casos a casos, y es mejor, eh, tenerlo en cuenta, y más o menos, comprender cómo funciona, a, a que uno nunca haga uno, y bueno, lo cojan a uno con, como, como en la atención por fuera, listo, ahora bien, vamos a trabajar, entonces ya, un ejercicio, un poquito más complejo, por ejemplo, vamos a traer, algo de derivación implícita, ¿sí? un típico ejercicio, de derivación implícita, ¿qué pasa, si te dicen, encuentre, la ecuación, de la recta tangente, ¿sí? a la expresión, entonces, voy a inventarme, una expresión cualquiera, 3y al cuadrado, x, más 5xy, igual, a y a la 4, ¿sí? ¿sí? en el punto, 1,0, ¿sí? entonces, Ani, si te ponen este ejercicio, ¿sabrías hacerlo? no creo, bueno, entonces, aquí vamos a preguntar, me estoy yendo muy mal en cálculo, ah, ok, no, bien, entonces mira que, aquí, la idea es, con este tipo de ejercicios, te va a enseñar, cómo se, cómo se, cómo se conceptualiza un ejercicio, antes de realizarlo, porque es importante conceptualizar un ejercicio, porque cuando se conceptualiza, sabe que necesita, si no, usted tiene un montón de expresiones, un montón de métodos, un montón de temas, que se trataron a través del parcial, y no sabes cuál hacer, o cuál utilizar, porque, de alguna u otra manera, no has podido conceptualizar, ni has limitado el problema, a algún método de derivación, y aplicación de algunas cositas, muy puntual, entonces, vamos a aprender a conceptualizar, lo primero que yo tengo aquí muy claro, es, si te fijas, yo no tengo la Y despejada, por ningún lado, ¿verdad que no? Ajá. Cierto, y si yo trato, y si yo trato de despejar Y, sería muy complejo hacerlo, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ojo ahí, esa es la primera cosa, que yo tengo que tener en cuenta, Y no está despejada, o sea que, ahí hay un lío grande, y, yo no tengo, pues, digamos, despejar la Y, ahí sería una cosa, una cosa complejísima, incluso de pronto, puede que no se pueda, entonces, no dice, ok, por ese lado, poco, poco, ¿cierto? Listo, hasta ahí, bien. Segundo aspecto importante, para conceptualizar, me hablan de, ecuación de recta tangente, entonces, yo tengo que acordarme, ¿cuál es la ecuación de una recta? ¿Cierto? Entonces, la ecuación de una recta, tengo dos opciones, usted tiene que acordarse, tengo dos opciones, para calcular la ecuación de una recta, la primera opción, es que yo tenga dos puntos, entonces, se pregunta, ¿me están dando dos puntos? ¿Qué responderías a mí? ¿Te están dando dos puntos? No, solo una. Eso, entonces, la empiezo en la segunda opción, para calcular la ecuación de una recta, yo también puedo utilizar un punto, y la pendiente, de esa recta, de esa recta, o sea, entonces, usted se analiza, yo tengo un punto, bien, ya tengo el punto, ¿qué me falta? Me falta la pendiente, me falta la pendiente, ahora la pregunta es, y yo como, como la ecuación, ajá, entonces, mire, que es la clave, está en la palabra que sigue, le están diciendo que es una recta, tangente, y yo te acabé, y yo te acabé de recordar, ¿qué significa una derivada? ¿La derivada es? La recta tangente, no, no, es la pendiente, eso, la derivada es la pendiente, de una recta tangente, ¿ok? Sí, importante, ah, entonces, para yo calcular la pendiente, puedo derivar algo, ¿no? ¿cierto? Sí. Ahora bien, lo que yo puedo derivar, lo único que yo puedo derivar, es esto, ¿cierto? Es expresivo. Eso, y como yo no tengo, ye despejada, entonces, yo no voy a pensar, ni en regla de la cadena, yo no voy a pensar en nada de eso, si yo tengo que derivar una expresión, donde la ye no esté despejada, y yo no la pueda despejar, ¿cierto? Una expresión como esta, la única cosa que yo puedo hacer, es derivar implícitamente, entonces, ahí le di la clave, para la derivación implícita, yo cuando hago, derivación implícita, entre algunos aspectos, cuando yo no puedo, cuando yo tengo una expresión, donde yo no puedo despejar la ye, o al menos es muy difícil despejarla, ¿ok? Entonces, ahí tengo que aplicar derivación implícita, ¿y por qué otra razón, tengo que hacer una derivación implícita? Porque tengo que calcular, la pendiente, de esta, de una recta tangente, que se acerca a esa expresión, no sé cuál es, entonces, vamos a derivar implícitamente, entonces, lo primero es, como es una igualdad, así como cuando, en algebra, te decían, bueno, vamos a, a eliminar este término, sumamos a ambos lados, 5x, te suman a ambos lados, 5x, y desaparecerá la 5x, de uno a los dos lados, ¿cierto? Ah, que tengo, menos 2y, bueno, vamos a sumar 2y a ambos lados, y desaparecería el 2y de un lado, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Listo. Aquí es igual, como es una igualdad, yo en este caso, voy a aplicar derivada, a ambos lados, entonces, yo aplico el operador derivada, recuerda que ese es el operador derivada, el operador derivada, entonces, a las expresiones, a ambos lados, ¿y por qué a ambos lados? Pues, porque es una igualdad, ¿cierto? O sea, yo tengo que respetar, tengo que respetar eso. Listo. Ahora, pues, apliquemos propiedades básicas, de la derivación, la derivada, de una suma de funciones, mira que aquí yo tengo, bueno, no sé si son funciones, pero la derivada, de una suma de expresiones, ¿cierto? Es la suma de las derivadas. Uy, se me perdió. ¿Veis? Se me perdió el ejercicio. Ah, no, va loca. Bueno, contigo, es que, ya, yo bajo. Entonces, aquí, la derivación, de una suma de expresiones, es la suma de las derivadas. Antes, yo puedo hacer esto, yo puedo, repartirle, el operador derivada, a cada una de las expresiones, pues hasta ahí, solo apliqué propiedades, ¿sí o no? Sí. Ahora, continuemos aplicando propiedades, la derivada, de una constante, por una función, es la constante, por la derivada, o sea que, ¿sí o no? La constante sale, entonces, miren que aquí están tres, entonces tres sale, pues aquí seguimos, bien, aquí hay un cinco, entonces cinco sale, bien, pues ahí no hay constante, si no es uno, pues ahí está, bien, ahora sí, aquí es donde hay que tener muy en cuenta, y voy a hacer aclaraciones, ojo, a pesar de que la derivada, está respecto a x, yo voy a considerar, yo debo considerar, estas y, como una variable también, o como una función, entre comillas, si hago eso, es porque, ¿qué hay aquí? un producto, ¿verdad? Sí, y si hay un producto, yo tengo que aplicar, la derivación, de un producto, ¿te acuerdas de esa derivación, cómo es? No, no creo, bueno, es importante que la vayas practicando, pues, recordándola, o sea, en la práctica, es que uno se acuerda de esas expresiones, ahorita, perdón, lo que pasa es que ahorita sale en la mañana, y a mí el frío, me afecta mucho hasta ahora, entonces, aquí una, una cosa muy importante, es muy importante, que vayas, como, interiorizando un poquito, esas, esas, formulitas, porque, pues, ahorita en la virtualidad, la puedes tener a la mano, ¿verdad? ¿verdad? Pero, no sabemos, cuándo será el retorno, pero cuando sea el retorno, muy probablemente, llegues, o a cálculo integral, o a cálculo vectorial, entonces, tenemos que acordarnos, de cómo se deriva, cómo es la derivada de un producto, porque en esos cursos, no se lo van a recordar a uno, ¿cierto? En esos cursos, ya usted se supone que técnicamente, tiene que saber cómo se hace, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante, irlo interiorizando ya a pocos, pero entonces, vamos a acordarnos aquí, rápidamente, para escribirla por aquí, formulita aquí, rápidamente, entonces, si yo tengo una función cualquiera, si yo tengo esto, ¿cierto? La derivada, entonces, de esa expresión, va a ser, la derivada del primero, por el segundo, más, el primero, por la derivada del segundo, entonces, aquí tenemos eso, tres, entonces, aquí tenemos el primero, entonces, dice, la derivada del primero, o sea, aquí tenemos tres, vamos a abrir aquí así, la derivada, todavía no estoy, no va a derivar todavía, la derivada del primero, por el segundo, y el segundo es, x, más, el primero, el primero es, ya la dos, por la derivada, del segundo, si la, si ves ya la, la formulita aplicada, o te explico algo y tú, y no, no, ahí está bien, sino que, me acabo de acordar, que esa clase, falté y no, mire la grabación, ah, ok, bueno, literalmente, ah, bueno, pero mira, que literalmente, seguir una formulita, respetar una formulita, volvámoslo a hacer aquí, cinco, ahora acá, tengo, mire, que tengo un producto, ese sería el primero, y ese sería el segundo, ¿verdad? Entonces, la derivada de X, eso, entonces la derivada aquí de X, por el segundo sin derivar, ajá, más, más, el primero sin derivar, por el segundo, por la derivada del segundo, muy bien, eso, y pues acá, dejémoslo por el momento así, ¿cierto? Porque aquí no hay nada, aquí está solito, bien, bueno, ojo pues aquí Ani, que yo voy a explicarle, algo que es muy importante, y que lo tenemos que tener muy en cuenta, para la derivación implícita, y para derivar en general, ¿te acuerdas de la regla de la cadena? O más o menos, pues viene un bario, entonces, dice, vamos a, rápidamente, vamos aquí para recordar, vamos a recordar el concepto, de la derivada de la cadena, recuerda, que, a veces yo tengo, funciones compuestas, ¿cierto? o incluso la mayoría de veces, yo tengo funciones compuestas, ¿cierto? Eso es del primer parcial, función compuesta, ¿cierto que sí? Eso es el primer parcial, listo, yo necesito calcular esta derivada, ¿sí o no? Usted me dice a mí, que derivar eso, es básicamente, pues que, aplicarle la derivada a esto, es, hacer la derivada, de la función externa, y luego, multiplicarlo, por la derivada, de la función interna, pero así, esta expresión, me dice mucho, y a la vez no me dice nada, porque a veces, para nosotros es complejo, comprender ese tipo de expresiones, entonces, estamos retomando, la idea de, de, regla la cadena, ¿verdad? Sí, entonces, vamos a pensarlo, de una forma, sencilla, recordemos, algo, un ejercicio simple, para, para retomar eso, seno, de x al cuadrado, si te fijas, eso es una función compuesta, ¿por qué sé que es una función compuesta? Porque, el argumento, de la función, que está más externo, no es una x solita, ¿verdad que no? Es otra cosa, pero no es x, ¿sí o no que no? Sí, sí, entonces, por eso es que es una función compuesta, ¿y qué función compuesta es? es la función compuesta, seno de x, y aquí adentro, tengo, la función, x al cuadrado, ¿verdad? Ajá. O sea que, mire que, aquí, bueno, se podría hacer g de x, x al cuadrado, y este es f de x, entonces mire que aquí, yo tengo esto, f de g de x, ¿sí o no? Eso es lo que tengo, realmente. Entonces, cuando nosotros derivamos esta expresión, al derivar esta expresión, mire que entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Primero derivo la función más externa, en este caso es seno, ¿y cuál es la derivada de seno? Coseno. Entonces, es coseno de x al cuadrado, pero luego, eso tengo que multiplicarlo, por la derivada, de la función que está internamente, que es la derivada de x al cuadrado, ¿qué es? 2x. 2x. Bien, y esta sería la derivada de esa función. Eso me dice la regla de la cadena, ¿cierto? Aquí, en esto que está acá, pasa muy similar, muy similar, muy, muy similar. Si te fijas, o bueno, no si te fijas, vamos a considerar, ojo, vamos a considerar, las funciones en y, ¿sí? Las funciones en y, las vamos a considerar, como una función compuesta. Es decir, que mientras yo no vea la y sola, otra expresión con y, otra función cualquiera con y, que no sea la y sola, la voy a ver como una función compuesta. Me explico. Es como si, yo dijera esto, como que fx, es x al cuadrado, ¿cierto? Pero g de x, entre comillas, ojo, esto es como por mostrar, ilustrar, es y. ¿Sí? Entonces, mira, aquí reemplazo, y hago la función compuesta, y me queda esta, y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí hay una regla de la cadena. Vamos entonces a, a comprenderlo acá. Vamos a intentar hacer eso. Comprendiendo esa idea, la regla de la cadena. Entonces, tenemos, igual, tres, entonces aquí, la derivada, entonces, mire, pues, derivada de y al cuadrado, entonces sería, la derivada de y al cuadrado, que es la más externa, que es, 2y, ¿verdad? Sí. Por la interna. ¿Y cuál sería la interna? Pues, la interna es y. Entonces, es la derivada de y, respecto a x. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Ah, y si tuviese, por ejemplo, entonces, por ejemplo, esta, la derivada del logaritmo natural de y. Ah, pues, entonces, esa sería, 1 sobre y, por la interna. ¿Ves? Sí. Y a la cadena. Y así sucesivamente. Ah, que tengo esta. A la y. Ah, pues, entonces, e a la y, por la interna. ¿Ves? Sí. sigo aplicando, aplico el criterio de la regla de la cadena, con esa y. Siempre y cuando no tenga la y solita. Aquí vamos a ver que la cosa es diferente. Listo. Ya la hice. Por x. Más. Y a la 2. Derivada de x. Respecto a x. 2x. Derivada de x. No me dijiste que era 2x. No, la derivada de x. No, entonces no me acuerdo. La derivada de x al cuadrado es 2x. Pero la derivada de x es. No, no. Uno. Sobre x. Ah. No, esa es la y. Ajá. La derivada de x. Uno. Es aquí por uno. Más. Cinco. Aquí otra vez. Derivada de x. Uno. Muy bien. Uno. Por y. Recuerda por y. Más x. Derivada de y respecto a x. Mira que esta y no tiene ningún argumento, ¿verdad? Entera es uno sobre y. No, ahí es de y. Ahí es normal. Ahí es normal. Por. Uno sobre y es cuando sea esta. Logaritmo natural de y. Porque afuera que la de logaritmo natural de x es uno sobre x, ¿no? Ah, sí. Aquí es igual. Logaritmo natural de y. Y. Entonces uno sobre y. Y ya por la interna. Mire que es igualita a uno. Sobre la otra variable, pero eso es cuando es logaritmo natural. Acá. Bien. Y esto es igual. Ahora sí. A ver, dime esta. No, ya no me la sé. No te sabes la derivada de x al cuadrado, a la cuatro. No. Entonces vamos a acordarnos de derivación de exponentes. Eso no le, la derivada de exponentes no se le puede olvidar. Es la más sencilla de cualquier exponente. Vamos a recordar eso. Bien. Es importante. Un no se también es una respuesta muy válida. Entonces. Voy a definir. Ojo, mira lo que ha definido. Voy a definir esto. Voy a definir. Un número. Pues una, la variable x elevado a un número, a un número cualquiera. ¿Verdad? Ojo. Este número es. Cualquier número menos. Bueno, ahorita miramos. Ahorita le decimos cuál no puede ser. ¿Ok? Cero. Dos. Tres. Cuatro. No, pues puede ser cero. Claro. Puede ser cero. Y no negativo. Pues da cero. La derivada daría cero, pues. No puede ser. Negativos. Ah, bueno, no. Es que la derivada con negativos también. Entonces, aquí puede ser. N. Aquí es donde N es cierto. Entonces. Menos uno. Menos dos. Menos tres. Papá. ¿Ok? Listo. 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 mira. Vamos a derivar. ¿Qué dice la derivada? Entonces, te voy a mostrar. Entonces, mira esto. Derivar esto, dice la norma que es, bajo el número. Bajo el número. ¿Sí? Vuelvo y escribo la X. Y, al número, le va a restar uno. Eso dice. Ah, antes dirás. Bueno, si FX vale, por ejemplo, X a la 3. Entonces, la derivada sería, bajo el número. Bajo el número. Bajo. Luego escribo la variable. ¿Y luego qué hago en el exponente? Escribo un tres y el resto. Tres menos uno, ¿cierto? Sí. Pues mira que aquí, la derivada es tres, X al cuadrado. Entonces, la derivada de Y a la cuatro, es tres Y, y cuatro Y a la tres. Muy bien. Cuatro Y a la tres. Entonces, esto es cuatro Y a la tres. Ajá. ¿Y qué más? Ya, no. Ah, y el normal. Es de X. Eso, recuerda que esto es regla, en Y se regla la cadena, ¿no? Sí, sí. Importante. No le puedo olvidar ese detallito. Listo. Yo ya hice, yo hasta ahí, hasta ahí yo ya apliqué cálculo. Yo ya apliqué cálculo, ojo pues, yo ya apliqué cálculo. ¿Qué sigue? Álgebra. Ahí no hay más nada. Empezar a organizar, ah, que multiplique, que esparcir estos números acá, y agrupar términos semejantes. Entonces, vamos a hacerlo tres por dos, seis Y. Bueno, pongamos X primero, porque acá hay una X. Seis XY de Y de X. Luego, pues tres por una, tres, entonces, es tres Y al cuadrado. Ahí está. Más, cinco por una, cinco Y. Y la otra más, cinco X de Y de X. Es igual a cuatro Y a la tres de Y de X. Bien. Ahora, agrupación de términos semejantes. Usted mira, ¿cómo así? Muy sencillo. Todos los términos. Todos los términos. que estén con de Y de X, los pongo para un solo lado. Yo te voy a dejarlos todos a la derecha. Voy a ponerlos todos para la derecha. Entonces, me queda tres Y a la dos más cinco Y es igual a cuatro Y a la tres de Y de X. Este que está sumando, lo pase al otro lado a restar. Seis X Y de Y de X. ¿Sí? Y este que está sumando, lo pase al otro lado también a restar. Cinco X de Y de X. Ahí está. Me queda tres Y a la dos más cinco Y es igual. Ahora mira, estos tienen factor común de Y de X, ¿no? Sí. Me saco ese factor común de Y de X y me queda cuatro Y a la tres menos seis X Y menos cinco X. Ahora sí, esto que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, me queda tres Y a la dos más cinco Y sobre cuatro Y a la tres menos seis X Y menos cinco X y eso es igual a de Y. Ahí está. Ahora sí, ya calculamos la derivada de esa expresión en cualquier punto. Pero la pregunta es, esta, ojo, esta es la pendiente de cualquier recta tangente de la expresión. Ajá. Pero la pregunta es, ¿yo necesito cualquier pendiente o una pendiente específica? Una específica en el punto uno, uno cero. Ajá, entonces yo qué tengo que hacer con el punto uno cero. Pues reemplazarlo acá, ¿no? Entonces, ya sabes, uno cero. Entonces, la X vale uno y la Y vale cero. ¿Verdad? Sí. Entonces, reemplacémoslo. Entonces, Tres Y y cero. Eso al cuadrado. Ah, bueno, entonces, cambiemos mejor el punto cero porque ya vi que esto va a desaparecer. Pongámosle uno. Entonces, va a desaparecer. Eso no vale el uno. ¿Ok? Sí. Pues, es lo mismo. Cualquier cosa. Pongámosle uno. ¿Listo? Listo. Pero toma, enseguida lo hacemos con cero para que mire lo que pasa. Es para que entendamos eso. Entonces, uno, ¿sí o no? Más cinco por uno. ¿Eso es al cuadrado? Sobre cuatro por uno elevado a tres menos seis por uno por uno. Menos cinco por uno, ¿sí o no? Menos cinco por uno. Ahí está. Entonces, tenemos esto. esos unos al cuadrado y lo que sea, todo eso es uno. Entonces, ahí no hay lío. Tres más cinco, ocho. ¿Cierto? Sí. Y cuatro menos seis menos dos. Menos dos. Menos cinco. Menos siete. Menos siete. Ajá. Entonces, me dice que el de Y de X es menos ocho séptimos. ¿Verdad? ¿Listo? Y esa es la pendiente de la recta tangente. Ajá. Ahora, ¿qué nos falta? Calcular una recta. Entonces, para eso, acordémonos de la expresión punto pendiente. Esta. Cuando yo tengo un punto y tengo la pendiente, uso esta expresión. Entonces, simplemente es Y menos el punto en Y es uno, ¿verdad? Sí. Es igual a la pendiente. ¿Cuánto me dio? Menos ocho séptimos. X menos el punto en X uno. ¿Cierto? Entonces, ya que uno vuelve a perder un poquito con álgebra, este es menos ocho séptimos de X más ocho séptimos más uno. Pues pasa el menos uno a restar. Aquí ya me queda, pues, eh, siete, siete, este. Ahí está. Y ya. Esta es la recta tangente a esta expresión que, a este monstruito que está acá arriba en el punto uno, uno. Y ahora me dirás, babe, ¿qué pasaba con el punto uno, cero? Ya, pues. Se cancelaban casi todos, ¿no? Pues, todo esto se volvía cero. O sea, la derivada, si yo reemplazo cero, ¿cierto? Uno, cero. Esa derivada me daría cero, ¿cierto? Sí. Sí, miras. Aquí, tres por cero, cero, más cinco por cero, cero, entonces cero. Y abajo cero. Cero. Y me quedaría menos cinco. Dime. No tiene pendiente. No tiene. No, no es que no. Sí, la pendiente vale cero. Entonces, vamos a hacer, vamos a utilizar, utilicemos la ecuación punto pendiente para que pille lo que pasaba. Entonces, me quedaba y menos el punto en cero era cero, ¿verdad? Sería m vale cero, x menos uno, ¿verdad? Entonces, mire que me queda y menos cero igual a cero, ¿cierto? mk que y es igual a cero. Y esa sería la recta, la recta, la ecuación de la recta tangente en ese punto. Venga, se va a saber que me perdió un poquito, ahí, me hizo y menos, menos ocho séptimos, al final, ahí, menos ocho séptimo, más ocho séptimo, más uno. Ok. Mira, primero hice distributiva, este por este, dámelo acá. Luego, menos por menos, más. Y ocho séptimos por uno, ocho séptimos. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ahora, este menos uno, lo pasé para el otro lado y como está restando, pasa al otro lado a sumar. A sumar, ahí está. El menos ocho séptimos, véalo acá. ¿Qué fue lo único que hice? Suma de fracciones. Ocho séptimos más uno, entonces, sumemos. Eso es, ocho, más siete, sobre siete, ¿verdad? Este por este, este por este, este por este, ahí está. Y ocho más siete es quince. Ahí está. Y véanlo ahí. Aquí está el término. Gracias. Con gusto. Entonces, mira la recta que es, es ya igual a cero, y si sabes cuál es ya igual a cero, ¿no? O no sabes cuál es la recta ya igual a cero. Sí, sí, ya. Importante, ¿sí? Ahí está. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, ojo pues con esta información interesante. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la pendiente, en vez de que el cero estuviese arriba, cierto? Esto dio así, con uno coma cero. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera sido así? Eso sí se puede. Ah, la pregunta es, la pregunta es, eso, eso, en términos de una pendiente, ¿qué crees que, qué representaría? Una bajada. No, técnicamente, no está definido, o sea, que la división por cero, no está definida en matemáticas, ¿verdad? ¿Cierto que no? Pero, pero, lo interesante está en esto. Vamos a, vamos, vea, vea, pues, para qué, ideas básicas de conceptualización, que a veces a unos, pasa muy desapercibido, porque uno lo ve tan simple, pero ignora esas cositas. Vamos a, vamos a calcular, ojo, voy a calcular, va a seleccionar el punto, x igual a 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y voy a, hacer, la recta, x igual a 3, o sea, que esta sería, la recta x igual a 3, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Listo. Esa es la recta, x igual a 3. Entonces, mira lo que pasa. El x1, entonces, vamos a decir algo, vamos a coger dos puntos cualquiera. Este, por ejemplo, 1, este, por ejemplo, 2, ¿sí? Sí. Bien. Vamos a calcular la pendiente. La pendiente de esta recta sería, y2, que es, 2, acuérdate, 2,3 es un punto, y el otro punto es, 1,3, ¿verdad? Eh, perdón, es que 2, ay, perdón, al contrario. Como que, ay, claro, esas x. 3,2, y el punto, y el otro punto, es 3,1. 3,1, ahora sí, ¿cierto? Calculemos la pendiente. Sería 2, 2,1, ¿cierto? Sobre, 3, menos 3. Mira esto. 2, menos 1, 1. Y abajo, 0. 0. Entonces, ¿qué pasa, si en el denominador, la pendiente me da 0? ¿Qué estaría representando entonces? ¿Qué crees? Porque eso es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué representaría? Mira que aquí da 0, daría 0 así, esa suposición que te dije, y, por acá, en esta otra expresión, acá, mire que, al yo calcular, la pendiente de esta recta me dio 0. Entonces, dime, ¿cómo lo interpretarías? Si a ti te da un dy de x, de no sé, 8 dividido 0, ¿cómo lo interpretarías? Como una inclinación, una inclinación, pues muy, muy inclinada. Sí, como una inclinación infinita. O sea, que básicamente, usted está representando, una recta tangente, vertical. Eso. Una recta tangente, vertical. Eso es lo que representaría, si el 0 estuviese abajo. Importantísimo. porque es que usted ve ese 0 en el denominador, y usted se asusta, y uno calcula el dy de x en implícita, y ve ese 0 abajo, y usted se asusta, y vuelve y revisa todo el proceso, y usted le da vueltas, y vueltas, y vueltas, y puede que esté totalmente bueno, pero usted no concibe que le dé un 0 abajo. Claro, sí. Porque eso lo puede, eso lo puede paniquear a uno, como dicen vulgarmente. Entonces, te mira que te estoy explicando, que el 0 no se estrese por el 0 abajo, el 0 abajo tiene una interpretación gráfica, y es que si el 0 está abajo, en la pendiente, eso quiere decir que la recta es totalmente vertical. Ah, bueno. vamos a comprender un poquito de, un poquito de derivación logarítmica, ¿sí? A ver, para ver qué es esto de, de cómo funciona, la derivación logarítmica, ¿ok? Entonces, vamos a, tener muy en cuenta, cositas interesantes. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, como empecemos con una sencilla, o sea, con una derivada sencilla. Vamos a derivar, logarítmicamente, la siguiente función. vamos a derivar, x, elevado a la seno de x. Empecemos con una sencilla. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces tenemos, esta derivada. Y no irá, ok. entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo derivamos? ¿Cierto? ¿Yo cómo hago esa derivación? De una forma sencilla. Entonces, para derivar logarítmicamente, tenemos que acordar, de algunas ideas, de las propiedades, de los logaritmos, ¿sí? Y yo aquí las tengo claras. ¿Tiene claro? Muy bien. Importante. Importantísimo. pues si las tienes claras, no hay tanto lío. ¿Cierto? Ya las tienes claras. Entonces, la idea de la derivación, la derivación logarítmica es, recuerda que f de x, también yo lo puedo ver como y, ¿verdad? Sí. Yo no. Listo. Entonces, tengo esto, y, x a la seno de x. Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural a toda la expresión. Claro. A ambos lados. Así como, así como abajo, cuando hicimos derivación implícita, utilizamos, eh, el operador derivada, a toda la expresión, aquí es igual. Como esto es una igualdad, si esto se cumple así, también se tiene que cumplir, que los logaritmos son iguales, ¿no? Sí. Listo. Entonces, aquí está lo interesante. Aquí podemos aplicar derivadas de los logaritmos. Por ejemplo, ¿qué propiedad de los logaritmos hay aquí? Ahí baja el exponente, el exponente pasa a multiplicar. Muy bien, cierto. Entonces, me queda seno de x por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Sí. Bien. Y ahora, yo puedo hacer, ahora sí, yo puedo aplicar derivada a ambos lados, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, mira, listo, derivada de logaritmo natural de y, yo ahorita te lo dije, entonces, uno sobre y, ¿cierto? Ajá, igual. Por la interna. Ah, listo. ¿Recuerda eso? Sí, sí. Importante. Y aquí, igual, ahora sí, aquí, ¿qué tengo? Un producto, ¿verdad? Pasa suma, no, no, porque ese no está en logaritmo. Ah. Ojo, tengo un producto de dos funciones, usted recuerda que es esto. Ah, sí. Cierto. La derivada del primero, ¿cuál es la derivada del primero? Coseno. Muy bien. Por, el otro normal, ¿verdad? Ajá, el segundo sin derivar, el primero normal, ajá, más el segundo derivado, que el, no, más el segundo, no, por, por el segundo. Ah, eso, por el segundo. Ahí viene siendo cuál en E1. ¿Uno sobre qué? Sobre X. Ajá, la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre X. Bien. Entonces, aquí tengo 1Y, Y' es igual al coseno de X. Aquí solo lo voy a organizar, pues, un poquito para que sea mejor. Pues, ahí simplemente lo organicé. ¿Cierto? Listo. Ahora, esta Y, ojo, esta Y que está dividiendo, pasa al otro lado a? Multiplicar. Entonces, me queda que Y' es igual a Y, que multiplica a coseno de X, logaritmo natural de X, más el seno de X, sobre X. Y ojo, ¿qué es esta Y? Entonces, volvamos arriba. ¿Qué es Y? Seno de X, seno de X, X elevado a seno de X. Entonces, X elevado a la seno de X, por coseno de X, logaritmo natural de X, más seno de X, sobre X. Y esto es Y'. Listo. Esa es la derivada. Ya calculé. Ya. Ya calculé la derivada. Eso es derivar logaritmicamente. Dime. Que eso era todo. Eso es que eso era todo para esa derivada. Pero la pregunta es, ¿será que yo puedo aplicar derivación logaritmica? Dios es. A cualquier otras expresiones. Entonces, venga, vamos a hacer una más fea. No. Muy bueno. Pero, yo pensé que era que tenían que tener el logaritmo. No. No, no, no. Uno tiene que poner, uno tiene que ponerle logaritmos a esa vaina. Es uno el que le va poniendo logaritmos. Pues uno se aprovecha de la simplicidad de la derivada del logaritmo natural y de las propiedades de los logaritmos para escribir las expresiones un poquito más sencillas. Y es igual a x a la 2 más 1 elevado a la 4 por Euler a la 5x sobre el seno de x por la raíz de x. ¿Usted lo puede? ¿Dime? Me chocan a raíz. Yo de una raíz ya me descuadreo. Bueno, ¿usted puede ver esto? Eso lo puede hacer por derivada normal. Claro. ¿Pero debería más largo o nada? Puede que sí. O sea, lo importante, aquí lo que le quiero mostrar a usted es de alguna u otra manera que una expresión cualquiera, mire que yo puedo tener una expresión sencilla, o una expresión así como con exponenciales y logaritmos, ¿cierto? Y puedo aplicar derivación logarítmica. O sea, que yo puedo aplicar siempre derivación logarítmica, ¿no? Sí. Técnicamente lo puede hacer, entonces vamos a utilizar. Entonces, lo mismo de siempre. Lo primero es aplicar logaritmos naturales, ¿no? Sí, que me dedico, lo diría. Resta. Ah, bueno, espérate, pero si va por ahí. Ahí ya la estás viendo. ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí tenemos esta expresión, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hacer derivación logarítmica. Entonces, queda logaritmo natural de y. Entonces, ahí sí, empecemos. Resta, ¿qué resto? A ver, dime. Resta x más 1. Ah, pero entonces sumemos de una, vamos a hacer todo de una vez. No, 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 paso a paso. Ah, bueno, x más 1 elevado a la 4 por Euler a la 5x. Recuerda decirme el logaritmo natural. Ah, eso, menos seno de x. Menos el logaritmo natural. Ay, sí, verdad. Menos el logaritmo natural de seno de x. Ajá. Raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x. Eso, pero cambiamos, o convirtamos la raíz cuadrada de una vez a exponencial. O sea, que es x a la 1. X a la 1. A la 1. Sí o no? Y una vez, como para que no nos quede tan feo eso. Ajá. Yo no es a raíz. Ajá. Ahora continuemos. ¿Qué sigue? Suma. Suma. Logaritmo natural de x más 1 más, a la 4 más logaritmo natural de uler a la 5x menos logaritmo natural de seno de x más logaritmo natural de x a la 1 medio. Eso. Ahí está bien. Hay que seguir aplicando propiedades, ¿no? Sí. Hay que bajar los exponentes. Listo. Logaritmo natural. Ah, no, hay que dar 4. Logaritmo natural de x más 1 más 5x logaritmo natural de uler menos. menos, no, esa sí queda normal. Ajá. Más 1 medio. Más por menos, menos. Ay. Distributiva. claro. Ajá. Menos logaritmo, menos 1 medio logaritmo natural de x. Bien, cierto. Ah, súper. Ahora sí, ya a partir de ahí, técnicamente, yo ya puedo como derivar implícitamente, ¿verdad? Vamos a hacer ya, vamos a hacer ya la derivación. ¿Cierto? Listo. Listo. Entonces, empecemos. Ah, bueno, aquí, creo que me comí. Ay, qué pena contigo. Aquí es x a la 2 en todo esto. Sí, viste, me comí ese pedacítico. simple, pero. No, yo no lo he dicho, pero lo es cuadra 1 después. Sí, sí, claro, cuando derivemos, sí. Listo. Importante primero, ¿cuánto es el logaritmo natural de Euler? Es 1. Muy bien, esto es 1. Aquí me queda 5x, ¿ok? Ajá. Listo. Vamos a derivar, aplicar el operador derivado a todo. Entonces, la propia dice, pues, derivo cada uno de los términos, ¿no? Sí. Entonces, empecemos. Derivar el logaritmo natural de Y es? 1 sobre Y. ¿Y qué más? Por Y. Por Y prima. Y prima. Ajá. No le puedo olvidar, eso no le puedo olvidar nunca. Eso es derivación implícita. No le puedo olvidar jamás. Bien. Continuemos. 4. Entonces, aquí. El primero. Aquí hay regla de la cadena, ¿verdad? El primero derivado que es 2x. No, ese es el de arriba, ese es el de interno. Es el primero, ese es el más externo, recuerda. Primero la derivada de afuera. ¿Cuál es la derivada de afuera? El logaritmo natural. Perdido. Bueno, vamos a hacerlo suavemente. Recuerda que, cuando yo tengo una función compuesta, yo primero derivo la función que está afuera, y luego derivo la que está adentro. ¿Ok? Entonces, logaritmo natural de x a la 2 más 1. Vamos a contar las funciones. Primera función que hay, esta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto, Dani? Sí. Segunda función, logaritmo natural, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cuál está? Entonces, contemos, 1 y 2. ¿Cuál está más afuera, la 1 o la 2? La 1 a la 2. La 2. Listo, hay dos funciones, ¿cierto? ¿Cuál es la más externa? La 2. Logaritmo natural. La 2. Entonces, la derivada me dice a mí, ojo, derive primero la que está más externa. Después la que está más externa es logaritmo natural. ¿Y cuál es la derivada de logaritmo natural de x? Es 1 sobre... 1 sobre x. Bien. Pero en este caso, yo no tengo logaritmo natural de x, sino logaritmo natural de x a la 2 más 1. Eso es 1 sobre... x a la 2 más 1. O sea, es 1 sobre lo que está adentro. Y ahora sí. Luego me dicen, derive, derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? Usted me la dijo. 2x. 2x. Eso. Entonces, vea que esto me da 2x sobre x a la 2 más 1. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Ay, perdón. Es que esto está... A ver si... Listo. Entonces, ahí está. Entonces, ya tenemos esa de primera derivada. Esa derivada, entonces, es 2x. x a la 2 más 1, ¿verdad? Listo. Derivada de 5x. 5, eh... Es 5x. No, vamos a hacerlo. 5x. Entonces, recuerda, vamos a derivar esto. Entonces, esto es 5 por la derivada de x, ¿verdad? Porque el 5 es constante. Entonces, 5. Vamos a acordar... Esto es una exponencial, ¿está elevado a la qué? Es una potencia, perdón. ¿Está elevado a la qué? A la 1. A la 1. Vamos a acordarnos. Bajo el 1, escribo la x y hago 1 menos 1. Y 1 menos 1 es... 0. 0. Y x a la 0 da... 1. Ajá, entonces, 5 por 1, ¿qué es? 5. Ajá. Entonces, la derivada de 5x es 5, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Listo. Ojo, pues aquí, vamos a ver si me comprendiste lo de la regla de la cadena. Mira esta. A ver, dime, ¿cuál sería esa derivada? ¿Sí? ¿Sí? A ver, la s no es coseno. ¿Y la x? No, no, no. La x no, la x no, la del logaritmo natural. Es el logaritmo natural de x es 1 a la... 1 sobre... Eso. Entonces, aquí es 1 sobre... x. No. ¿Qué está dentro? A sobre coseno. No. ¿Qué está dentro? Seno de x. Ajá. Mira, logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x, ¿cierto? Ajá. Pero porque la x está dentro, ¿verdad? Logaritmo natural de 2x. Entonces, es 1 sobre 2x por la interna que es 2. Pero mira que es... Mira que aquí está el argumento que está casi lo es. Ajá. Logaritmo natural de x a la 2. Entonces, aquí, míralo. 1 sobre x a la 2, vean. Lo que está dentro primero y ya luego pues la interna, ¿cierto? Ajá. Pero mira que siempre lo que está abajo del 1 es el argumento inicial. ¿Ves? Es aquí. Sería 1 sobre... Sobre seno de x. Eso. Ah, pero yo pensé que sería derivada de cada 1. Ajá. Ahora sí derive lo que está adentro. Pero la derivada de seno es coseno. Ajá. Y la de x es 1 sobre x. No, la del logaritmo natural. Ajá. La del logaritmo natural de seno es coseno. Pero es que acuérdate que usted tiene que derivar primero la que está más afuera y luego la que está más adentro. Entonces sería seno. Sería 1 sobre seno. A ver. Creo que aún no has comprendido la regla de la cadena. Es que creo que te falta claridad con eso. Mira. Vamos a contar las funciones. ¿Cuántas funciones hay? Contémoslas. Una. ¿Cierto? Y... Sí. Dos. ¿Cuál está más afuera? La 2. La 2. Entonces, ¿cuál derivo primero? La 2. La 2. Vamos a derivar la 2. Es derivada del logaritmo natural. Entonces, es 1 sobre lo que está adentro, ¿no? Seno de X. Ahí está. Por... La regla de la cadena es con multiplicación siempre. Ahora sí, derivemos la que sigue, que es... Seno de X. ¿Cuál deriva de seno de X? Coseno. Ahí está. Vamos a entender otra de la regla de la cadena. Vamos a hacer una un poquito más difícil. Raíz cuadrada. ¿Sí? Del seno de X a la 4. ¿Ok? Vamos a contar las funciones. ¿Cuántas funciones hay? Dos. Ah, hay una. Ah, sí hay dos. ¿Hay dos? ¿Segura? Sí, esta es la de X a la 4. Esta es una. Muy bien. Una. Luego. La de seno de X a la 4. Dos. Y la raíz cuadrada. Ah, entonces hay tres. Ajá. Entonces, ¿cómo que dice la regla de la derivación? Que hay que empezar a derivar la de más afuera. Entonces, hay que derivar primero la de la raíz cuadrada. Recordemos que la raíz cuadrada yo la puedo interpretar así. ¿Cierto? Esta es la derivada de raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Baja el exponente. Baja el exponente, ¿verdad? Escribo la X y hago un medio y le resto uno, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es un medio menos uno? Entonces, uno menos dos sobre dos. O sea, menos un medio, ¿verdad? Ajá. Eso me queda. La derivada es un medio de X elevado a la menos un medio. Propiedad de los exponentes. Recuerda esta propiedad. Que X a la menos A es igual a uno sobre X a la A. ¿Sí te acuerdas de eso? Mira aquí. ¿Sí ves? Sí. Yo puedo escribir esto así. X a la menos un medio es uno sobre X a la un medio, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y qué es X a la un medio? La raíz. Ah, la raíz de X. Ajá. Entonces me queda uno sobre dos raíz de X. ¿Sí ves? Sí. Ahí está. Pasito a pasito esa derivada, ¿cómo salió? Es acordarse como más de propiedades que de otra cosa. Entonces aquí, igual. Entonces, esa primera derivada ya la sabemos. Entonces sería uno sobre dos por la raíz de lo que esté dentro de la raíz. ¿Y qué está dentro de la raíz? Seno de X a la cuatro. Muy bien. Ahora sí. Por la derivada interna. O sea, ¿qué es la que sigue? ¿Cuál es la derivada interna? Seno de X a la cuatro. ¿Y cuál es la derivada de seno? Coseno. ¿Coseno de qué? De X. ¿De X a la qué? A la cuatro. Ah, eso le iba a preguntar. Se mantiene el argumento. Se está derivando el seno. Ahora sí. Me falta otra función. O sea, que por la otra interna. Ajá. Por la otra. Cuatro. Cuatro. Y elevado a la tres. Muy bien. Y ya. Esta es la derivada de eso. ¿Sí ves? O sea, que como tengo tres funciones. Tengo que tener tres factores. Uno. Se lo señalo. Uno. Dos. Y tres. O sea, que en regla de la cadena. Tienen que haber igual cantidad de factores. Que igual cantidad de funciones. ¿Ok? Sí. Importante. Ahí está. Vamos a intentar otro. Para ver si ya más o menos. Oíste la idea. De la derivación de la regla de la cadena. Que yo sé. No te preocupes. Que yo sé que la regla de la cadena. A veces puede ser muy. Como muy pesada. ¿Cierto? Pero es muy importante entenderla. Porque es que no solo te va a servir. Para cálculo diferencial. O sea. Que fuera solo para cálculo diferencial. Bueno. Pero es que eso. Eso. Es. Para ver. Eso sirve para otras. Para otras materias. Como cálculo integral y vectorial. Entonces hay que aprenderse muy bien la regla de la cadena. Entonces. Vamos a hacer otro. Rápidamente. Otra. Sí. Otra. Otra complejita. ¿Cierto? Vamos a hacer. Esta. El logaritmo natural. ¿Sí? De. La tangente. ¿Ok? Del seno. X a la 3. Más 2X. Está medio feita. ¿Cierto? Amen. Entonces. Vamos a. Vamos a ir acordando. Vamos a. Primero. Contemos las funciones. Esa es la clave. Vamos a contar las funciones. Desde la que está más adentro. A la que está más afuera. Contemos. Una. ¿Verdad? Ahí. Tenía mi duda. Ya. Ah. Ahí hay una. Sí. Por eso. Yo ahí tenía una duda. Si esa. Después. Ya toda junta. Ah. No. Sí. Porque. El argumento más interno. Se puede considerar. Como una sola función. Ah. Entonces. Hay una. ¿Cierto? Luego. Dos. Luego. Tres. Y cuatro. Tres. Y cuatro. O sea. Que básicamente. Cuando yo derive. Tienen que haber cuatro factores. ¿Verdad? Tienen que aparecer cuatro factores. Vamos a mirar. Sí. Sí. Es cierto. Derivemos. Desde la masa externa. ¿Cuál es la masa externa? Logaritmo natural. Entonces. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural? Uno. Uno sobre. Sobre el argumento interno. Eso. ¿Y cuál es el argumento interno? Tangente. Ajá. Seno. Por seno. ¿Cierto? No. La tangente. No. La tangente del seno. A de X a la tres más dos X. Muy bien. Ahora sí. Por. La que sigue. Tangente. ¿Cuál es la derivada del tangente? ¿Cuál es la derivada del tangente? ¿Cuál es la derivada del tangente? Ja, ja, ja. No lo sabes. Ah, no es. No, con tangente no es. No, no, no. La derivada del tangente es secante al cuadrado. Eso. De secante al cuadrado. ¿De qué? De. Y ahí otra vez se pone el argumento interno. El argumento interno esa. ¿Y cuál es? Seno. Ajá. De X a la tres. Ajá. Más dos X. Muy bien. Listo. Y eso. ¿Por la que sigue? Eh. Que es seno. Es seno. Muy bien. Entonces sería coseno. Ajá. De X a la tres. Ajá. Más dos X. Muy bien. Y por la que sigue. Que sería. Tres X a la dos. Ajá. Más. Esa es la constante. Derivada de X es. Derivada de X es uno. Siempre. Recuerda. Ajá. Pero ahí va la constante. Ah. Entonces es dos. Muy bien. Contemos los factores. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. O sea que sí. Efectivamente. Cumplimos. ¿Verdad? Ajá. Sino que le digo. ¿Cuál era el problema? Que no tenía claro. Por ejemplo. ¿Cuál era la derivada del logaritmo natural? Ah. Ok. Pero ya sabes. Sí, ya. La derivada del logaritmo natural es uno sobre el argumento. El argumento. Ajá. Pero bien. Ya entendí. Ya cogiste. Ya comprendiste el concepto de derivada. De regla de la cadena. Y así es siempre. Se tiene que contar las funciones. Tiene que estar muy pendiente de eso. Pues ahora sí. A ver. Dime. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de seno de X? Ahí está. Uno sobre seno de X. Ajá. ¿Y luego? Ya sería la de seno de X que sería coseno de X. Y listo. ¿Cierto? Ajá. Bien. Ahora. Menos un medio. Deriva del logaritmo natural de X. Uno sobre X. Ahí está. Súper bien. Organicemos esto un poquito. Uno. Y. Y' es igual. Aquí. Cuatro por dos. Ocho X. X a la dos más uno. ¿Cierto? Menos. Organicemos esto. Coseno de X sobre seno de X. Es cotangente de X. Pues ahí como. Menos. Uno sobre dos X. Más cinco. ¿Verdad? Y si. Pues ahí simplemente como que organice un poquito eso. Si quiere podemos. Esto incluso la puedo dar como coseno de X sobre seno de X. Pues si quieres. O sea. La podemos hablar así también. Aquí está bien. Pues. Lo importante es saber que eso es cotangente. Ajá. Porque puede que en el parcial. Por ejemplo. Le salga cotangente. Que es lo más normal. Que es lo más normal. Que le salga la expresión como resumida. Pero ya. No sabe que es seno de X. Sobre. Coseno de X. Sobre seno de X. Efa. Y listo. Despejemos aquí Y'. O sea. Que esa Y pasa a multiplicar. ¿No? Ajá. A ocho. 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 Ahí está. ¿Verdad? ¿Y qué es? ¿Y qué es Y? Y es. X a la dos más uno. Antes se me queda que Y' es. X a la dos más uno elevado a la cuatro. Por E a la cinco X, ¿verdad? Ajá. Sobre X. E sobre seno de X. Raíz cuadrada de. Si era X, no era Y. No, raíz cuadrada de X. Y aquí, esto. Ajá. Sí, claro, verdad que la Y está multiplicando. Y ya está ahí. Pues, ya de ahí para allá. Es lo que usted haga con álgebra. Asume. Pues, usted ya mirará. Asume fracciones. Ya. Pero hasta ahí ya derivé. O sea, yo ya apliqué cálculo. Hasta ahí apliqué cálculo. De ahí para allá. Ya hay que ponería en álgebra. De ahí para es pura álgebra, sí. De ahí para es pura álgebra. Juegue con eso. Pero hasta ahí llega uno. Mire que técnicamente derivación logarítmica es más sencilla que la derivación normal. Claro, porque lo desenreda uno. Aplicando las propiedades. Y ya, ya lo que queda ya es solo derivar. Sí. Pero ya es más fácil derivar así que como estaba inicialmente. Sí, derivar este monstruo es complejo. Claro. Yo voy a decir mi álgebra ya. Uy, sí. Porque mire, ya. Vamos a más o menos como conceptualizarlo. Primero, tengo una división. Entonces, hay que acordarme de la derivada de una división. Que esto es el numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, empiece por ahí. Pa, pa, pa. Entonces, eso quedaría que derivada de x a la 2 más 1 a la 4. Entonces, derivada de este por e a la 5x menos ese que está ahí por la derivada de e a la 5x sobre. Ay, me equivoqué. Ay, qué pena contigo. No. Y feo. Eso. Imaginé cómo es de feo eso. Sí, sí, sí. Derivada de este. ¿Cierto? Por el seno de x raíz de x menos ese. e x a la 2 más 1 a la 4 e a la 5x por la derivada del de abajo. Ahí está. ¿Cierto? Todo eso sobre seno al cuadrado de x, x. Pues ahí está el cuadrado. Nos quedamos normalitos. Seno de x raíz de x y esto al cuadrado. Pero mira, aquí tengo esta derivada. ¿Cierto? Porque esta derivada es un producto. ¿Verdad? Ajá. Entonces ahí tengo que derivar otra propiedad. Otra propiedad. Y aquí esta derivada también de un producto. Entonces tengo que aplicar esta derivada a este producto. Entonces ahí se me extiende otro poquito. ¿Verdad? Y luego tengo que ya hacer las derivadas. Porque técnicamente no he derivado hasta ahora. Y esta tiene regla de la cadena. Y esta tiene regla de la cadena. Pues mire que le va a quedar un monstruito grande. Claro. Y es más fácil enredarse uno así. Cualquier cosita y ya. Y ya. En cambio así es un poquito más sencillo. ¿Verdad? Sí, es un poquito más sencillo. Sí, es un poquito más propiedad y ya queda más fácil derivar. Ajá. Pues hay como observación, ¿cierto? Interesante que de pronto lo intentes por el otro lado a ver qué tal. Bueno. Bueno. Mira, pues ya nos quedan solo como cinco minuticos. De pronto no sé si tienes alguna pregunta, alguna otra duda. No, la verdad no. Todo me pareció muy claro. Ah, bueno. No, entonces si quieres dejemos pues como hasta acá. Mira que trabajamos derivación implícita, derivación logarítmica. Recordamos regla de la cadena, ¿cierto? Sí. Conceptualizamos una cosita interesante sobre esta parte de una recta tangente. Vimos la definición del límite y calculamos incluso un límite con una derivada con. Es que definición del límite, perdón. Definición de la derivada a través del límite y calculamos una derivada con el límite. Creo que abordamos bastantes conceptos interesantes. Sí, abordamos bastante conceptos bien interesantes. De todas maneras, no sé si esta semana doy otro taller de cálculo diferencial. ¿Cuándo tienes más o menos el parcial? ¿La semana entrante? Sí, la otra semana ya es 17. Sí, yo creo que era la otra semana. Sí, ya la otra semana. O sea que más o menos sí es como miércoles, jueves, viernes, pues para, cierto, jueves, viernes normalmente, ¿no? Sí, sí, es el viernes, el viernes de la otra semana. Ah, bueno. Yo voy a tratar de programar de pronto otros dos talleres de cálculo diferencial para la semana entrante. Voy a tratar de programarlos para los primeros días, o sea, lunes, martes. Ah, sí. Voy a tratar de programar dos tallercitos para lunes, martes. Bueno, pues ya para ahondar de pronto en otros tipos de ejercicios, ¿cierto? Sí, ya más complicaditos. Más complicados aún. Bueno, no, muchísimas gracias por asistir. Y bueno, pues ya aprovechaste una... No, no, para eso estamos. No te preocupes. A mí me gusta mucho que este tipo de ejercicios, porque es que un no sé también es una respuesta vale. No sé por qué las personas se asustan al decir que no saben, ¿cierto? A mí me apena. No, y uno no tiene que apenarse por eso. Porque yo siempre he dicho algo, los grandes descubrimientos y los grandes aciertos de la historia comenzaron con un no sé. Claro. Uno se enfrenta a algo nuevo. No, la verdad, no sé. Pero el hecho de que uno no sepa no significa que uno se va a quedar ahí estancado, ¿cierto? Hay que aprenderlo. Hay que intentar. Hay que intentar aprenderlo, ¿cierto? Hay que intentar al máximo. Entonces, no, pues nunca te dé pena decir no sabes. Ah, no, profe, yo no sé. Me explica, por favor. Sí, sino que como ya uno hace, pues ya el semestre casi se está acabando y hay cosas así del primer parcial que uno no se acuerda antes y aún se le ha como penita. Como ponerlo a que retros sean tanto. No, 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 no importa. Pero ojo que, ojo que tenga muy en cuenta que todos estos conocimientos son acumulativos. O sea, no echa el saco roto estas ideas. No las echa el saco roto. Las vas a necesitar para las otras materias. O sea, eso. Eso, más que repasar es trata de interiorizar un poquito al menos las ideas básicas, ¿cierto? Que no te acordás de una derivada. Pues para eso están las tablas de las derivadas. Fácil, la buscas, listo. Eso no hay lío. Pues no tienes que aprender de las derivadas de memoria. Pero lo que sí tienes que acordar es de la regla de la cadena. Cómo funciona la regla de la cadena, ¿cierto? Cómo funcionan las propiedades de las derivadas. Eso no se te puede olvidar. Eso tienes que interiorizarlo. Esas, esas ideas claves son las que no te puedes olvidar. Pues ya las fórmulas, no. Las fórmulas uno las puede buscar cuando quiera. Pero los conceptos, los conceptos sí, es mejor interiorizarlos. Porque repasarlos de nuevo es doble trabajo. Ah, sí, claro. Doble trabajo. Es bueno, ¿no? Ni de cuídate mucho. Que estés muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Igualmente.